Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Donkey Kong llega hoy a Nintendo Switch. Un nuevo clásico de Nintendo se ha sumado a la librería de Arcade Archivez en Nintendo Switch. Se trata de Donkey Kong, el título de arcade de antaño y que hoy ya se encuentra disponible a través de la eShop de la consola. Arcade Archivez, Donkey Kong cuenta con un precio de unos 8 dólares y consiste en una versión que reproduce de manera fiel el juego de arcades. Asimismo contiene las primeras dos versiones del juego y la que se lanzó de manera internacional, así como algunas opciones extras que mejoran la experiencia como son el cambio de dificultad, ajuste de pantalla y una tabla de puntuaciones. Junto a Donkey Kong, otro título que se sumará a la serie de arcade Archivez en el mes de julio será Skyskipper. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta. Gracias. Gracias.